Porque hay otra noticia de último minuto, porque lamentablemente se está confirmando un nuevo feminicidio en el departamento de Cundinamarca. Héctor Rojas, ¿qué fue lo que pasó? Andrés, efectivamente se trata de Lady Daniela Moreno Buitrago, de 25 años, que fue asesinada a manos de su expareja sentimental, Rubén Darío Gil Barbosa, de 24 años. Los hechos se presentaron el día domingo 2 de junio, sobre el mediodía. La comisaría de familia le había entregado la custodia del niño de 4 años a Rubén Darío Gil Barbosa. Él le dice a la mamá, a su expareja sentimental, Lady Daniela Moreno, que llegue hasta justamente a Tausa, donde él cuidaba una finca. Ella, como sospecha que esa persona le podría hacer daño, pues le pide a dos familiares que lleguen hasta este lugar, hasta esta finca, para recoger al niño. Sin embargo, cuando van a ingresar, este sujeto, Rubén Darío Gil, le dice a ella que no puede ingresar en el carro. Por lo tanto, Lady Daniela se baja, ingresa caminando y cuando ingresa a esta finca, desafortunadamente, este hombre le dispara en la cara con una escopeta. Veamos lo que dice justamente la policía de Cundinamarca. En el municipio de Tausa, donde una persona acaba con la vida de su expareja sentimental, posteriormente se causa una lesión que termina también por quitarle la vida en hechos en zona rural de este municipio. Rubén Darío Gil Barbosa, de 24 años, se disparó con la misma arma, la misma escopeta que utilizó para acabar con la vida de Lady Daniela. Desafortunadamente, por la rápida reacción de las autoridades, no lograron salvarle la vida. Este hombre murió en un hospital de Zipaquira. ¡Gracias! ¡Gracias!